La Procuraduría General de la Nación insistió este martes en que la ley de paz total que busca adelantar diálogos con actores armados ilegales que deseen acogerse a la ley es inconstitucional y tiene vacíos que permiten interpretaciones confusas del proceso. Las declaraciones las hizo la Procuraduría Margarita Cabello al intervenir en la audiencia pública convocada por la Corte Constitucional en donde se analizan y responden las demandas contra la ley de paz total. Esta ley de paz debe ser precisa, sin vacíos significativos que den lugar a interpretaciones divergentes, sin que quepa la pretensión de que tales vacíos pueden ser llenados mediante reglamentación del Ejecutivo. Adicionalmente, indicó que las normas de la ley de paz total parecen permitir que los disidentes del acuerdo de paz que en su momento tuvieron tratos especiales al someterse a la ley reciban nuevos beneficios. Sostuvo que esto iría en contravía de la Constitución. Me permito reiterar ante ustedes, señores miembros de la Corte Constitucional, respetuosamente la solicitud de inexecuibilidad de la ley 2272 de 2022. Analistas del conflicto urbano en el Valle de Aburrá defienden el proyecto de paz del gobierno, aunque también desde el Congreso haya algunas críticas por la falta de un marco jurídico. El espacio de acercamiento con la oficina o lo que se ha llamado estructuras armadas organizadas y algunas estructuras independientes, lo que significa la construcción del espacio de conversaciones socio jurídico ha servido para salvar vidas, ha servido para que la ciudadanía en general conozca mucha gente que se veía de lejos y que hoy está dando la cara. Y puede servir incluso para hacer una reducción importante de homicidio. Lo jurídico hay que tenerlo en cuenta y lo jurídico lo están construyendo en el mismo Congreso de la República. El senador Ariel Ávila puede ayudar a eso. Según facilitadores entre el gobierno y los grupos al margen de la ley del área metropolitana, en este proceso de diálogos urbanos de paz no ha habido concesiones ni beneficios a los jefes de estructuras delincuenciales. ¡Gracias!